Arruano y arruanas, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y en el capítulo de hoy les vengo a traer las mejores espadas largas elementales que hay en el juego. Así que, sin más diluación, comencemos este video. Empezamos por la de fuego, la mejor katana de fuego que hay en el juego es la hoja Wyvern Plata. Esta espada larga se obtiene de la katana de hueso colmillo, que esta a su vez se puede obtener de la katana de Yukumo. La hoja Wyvern Plata posee 225 de daño declarado, llega a filo blanco, bastante bueno la verdad, con habilidades de artesanía, tiene 2 ranuras y 0% de afinidad, y posee 26 de daño elemental de fuego. La siguiente katana que veremos es la katana de agua. En esta ocasión tenemos a la mata tiburones, esta es la mejor espada de elemento agua que tenemos en el juego. Tiene 215 de daño declarado, llega a filo blanco, con habilidades de artesanía, tiene 20% de afinidad, una ranura y 25 de elemento de agua. Esta se puede obtener de base en el herrero, así que no tiene mucha pierde. Su primera mejora es la espada del mar del sur, o South Sea Blade, en la versión inglés. La siguiente es la katana de elemento de trueno, la que he elegido yo personalmente es Eden Perdido, la katana del Jignox Aterrador, el Jignox Variante. Al igual que en el video pasado de las duales, este también pensé que era una katana de parálisis, sin embargo, es de trueno. Y al tener 15% de afinidad, es una muy buena alternativa a la katana de Sinogre. Además posee un filo blanco bastante bueno, con habilidades de artesanía, 205 de daño declarado y 30 de elemento de trueno. Hay pocas armas que llegan a 30 de elemento de trueno, junto con la de Sinogre. Sin embargo, la afinidad sabemos que nos da un plus más de Raúl, que es lo que a fin de cuentas nos interesa para definir cuál es un arma más o menos buena a niveles generales, sin tener que depender tanto de las debilidades elementales de los monstruos. A continuación, en la arma de hielo he elegido Ronda Helada. Esta katana la podemos obtener de la rama de la katana de hierro. Posee 215 de daño declarado, tiene poco filo blanco, pero un buen filo azul extendido, con artesanía. No tiene afinidad, tampoco tiene ranuras y tiene 30 de elemento de hielo. Lamentablemente no hay otras alternativas. La otra arma que tiene elemento de hielo es la de Eukanlos, pero esta tiene un pésimo filo y además tiene afinidad negativa, por lo que al final esta es la mejor cita que tenemos para hacernos. Es la única katana que podremos realizar para cazar a Sinogre, de hecho. Y por último, para dar por finalizado con el capítulo de hoy de esta guía, la espada larga de dragón que he elegido yo para esta compilación, se trata nada más ni nada menos que Dolor Calamidad, la katana de Deviljo. ¿Por qué he escogido la de Deviljo y no la de Alatrion como mucha gente hace? Es por la simple razón que creo haber explicado antes, pero la explico nuevamente en este video para que, si no han visto las guías anteriores, sepan más o menos el contexto por el cual para mí son mejores las armas de Deviljo en comparación con las de Alatrion. Si bien las de Alatrion poseen filo blanco de base, comparándolas en su forma base, básica, sin habilidades, la Dolor Calamidad o en general las armas de Deviljo suelen tener un poquito más o casi el mismo daño que las armas de Alatrion en su forma base. No obstante, al poder mejorarle el filo a las armas de Deviljo, obtienen mucho más daño que cualquier arma de Alatrion en su forma base, ya que estas últimas, al ya tener filo blanco de base, no pueden aumentar más el daño por filo. En cambio, como las armas de Deviljo tienen un filo aún bloqueado, al tener tanto daño como las de Alatrion en su filo azul, al desbloquear el siguiente nivel de filo, el filo blanco, obtienen aún mucho más daño y rompen, lograría que esta fuera incluso mucho mejor que la katana, en este caso, de Alatrion. Así que personalmente es una de las katanas de Elemento Dragón que más recomiendo hacerse, sobre todo al poco llegar al rango alto. Y así concluiría nuestro video del día de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse, todo esto que ayuda a potenciar el canal y me motiva a mí a seguir trayendo guías como esta. En el próximo capítulo hablaremos sobre las mejores lanzas pistolas elementales. De hecho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Chau, chau. Chau.